¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy 2! Yo soy Chequio, por todo que el que me conozca y bienvenidos de más a este grandísimo juego. Tenemos un total de 47 superestrellas y hoy vamos a hacer algunas de las superestrellas que me he dejado por el camino. Vamos a ver el cartelito y tengo un cometa disponible en el mundo 3, en la pantalla de arte rodante. En el mundo 2 tenemos una superestrella en el descenso tropical, la segunda. Y en el mundo 1 tenemos un cometa en el castillo de Boussi, por lo que madre mía, este cometa va a molar muchísimo. Esas son las 3 superestrellas que vamos a hacer en este vídeo, por lo que bueno, vamos a leer qué cartita nos han mandado. A ver... ¡Oye Mario, tengo una cartita para ti! Técnicas secretas, salta y gira, salta y gira. Que no te dé vergüenza combinar tus movimientos. El salto escalada y el salto giro te llevarán a los lugares más rescónditos de la galaxia. Eso dice la leyenda de nuestra tribu, conejo estelar. Vale, simplemente nos mandan pequeños consejos por si no sabemos hacer las diferentes técnicas del juego. Pero bueno, por eso no hay problema. Así que vamos a avanzar a la siguiente superestrella. Voy a empezar, voy a dejar la del cometa del primer mundo, la del castillo de Boussi y para la última. Por lo que vamos a hacer... La del mundo 3. A ver... Bueno, el mundo 3 también era cometa, vamos a hacer la del mundo 2 primero, la que no es cometa. Y después haremos los dos cometas. Así que a ver dónde tenemos la pantallita. Vale, por aquí no es. Descenso tropical. Aquí la tenemos, galaxia descenso tropical. Además, si no recuerdo mal, creo que en esta pantalla era una carrera. Porque me mandó una carta ese pingüino. Ahora mismo no estoy seguro, pero creo que me mandó una carta. Diciendo que me esperaba en esta galaxia para una carrera. Al terminar uno de los vídeos de la serie. Carrera en guacaplano. Ahí está, me mandó la carta. Y efectivamente es la carrera en guacaplano. No, madre mía, una carrera en guacaplano. Esto va a molar muchísimo. A ver, a ver, a ver. Ahí lo tenemos. Y creo que esos son a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Madre mía. Tendremos que darlo todo en el guacaplano. No se nos dio mal el control la primera vez que lo usamos. Pero bueno, a ver. Hola, colega. Una carrera, una carrera. Menudo carrerón tengo montado. Yo soy el más rápido de la galaxia. Por supuesto, jamás he perdido una carrera. ¿Quieres competir? Por supuesto que sí. Reto, reto. Y no creas que me podrás ganar fácilmente. ¡Vamos! Pues esto empieza. Guacaplano. A darlo todo, ¿eh, amigo? ¡Vamos allá! Ahí está el descenso. Vale, que me acuerdo un poquito de los controles. No parecían complicados. Voy tercero. ¿Qué dices? Segundo. Vale, vamos controlando. Ahí está. Nosotros vamos a tope. ¡Oh! Voy cuarto, tío. ¿Cómo que voy cuarto? ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Vamos ya! Venga, guacaplano. Contrólalo. Vamos a ir por debajo. ¿Dónde está la vida? Ahí está ese turbito. Muy bien. Voy segundo. Hay que centrarse en la posición. Hay que quedar primeros. Cuidado con chocarnos. Por abajo, por abajo. Muy buena. Voy segundo, tío. No veo al otro. Vamos por allí. Cuidadito con chocarme. A ver, a ver, a ver, a ver. No te choques. Y ahora descenso. Voy cuarto. Dios, si no les veo. ¿Dónde están, familia? Esquivamos los hielos. ¡Oh! La roca. Bueno, no pasa nada. Tengo dos puntos de vida. Ahí le tengo. Cuarto. Tercero. ¡Wow! ¿En serio? Hemos entrado terceros a la meta. Hemos superado nuestro récord, pero hemos quedado terceros. Pequeyajos, renacuajo. ¿Cómo se nota que te falta de esparpajo? Y hemos acabado. ¡Oh, Dios! Pues habrá que ir más rápidos. Imagino que tendré que ir más tiempo en picado, ¿no? Para correr más. Vamos a ver si ahora lo hacemos bien. Hemos quedado terceros. No sé cuántos somos. Cuidadito. A ver si voy a empezar chocándome contra una roca. Vale. Venga, vamos. Mira, Les. Es que ellos van por aquí abajo. Vale. Voy a seguirle. Ahí está. Le acechamos. Perfecto. ¡Oh! La ropa. Madre mía. ¡Oh! ¿En serio? Si nos caemos, perdemos automáticamente. Ese pajarraco entró por debajo de la montaña. Vamos a hacerlo nosotros igual. Esta carrera está más que interesante, ¿eh? Venga, guacaplano. Esta sí es la buena. Cuidadito. No nos choquemos al principio. Y ahora seguimos en picado. Vamos. Ahí está entre las rocas. Voy segundo. El más complicado es el negro, tío. Es el que más corre. Es el jefecillo. Vale, muy bien. Pero tendrá un punto débil. Ahí lo tenemos. Cuidadito con el agua, ¿eh? Yo también voy a entrar por aquí. ¿Qué te piensas? No nos conoces tú bien. Ahí lo tenemos. Voy primero, familia. Voy primero. Madre mía. Hay que seguir así. Hay que seguir así. La clave está en ir cuanto más cerca del agua, mejor. Porque puedo ir más en picado. Y avanzamos mucho más rápido. Ahí está. Por el agüita. No me vas a pillar, pajarraco. No, el hielo. La roca. Madre mía. Qué control, familia. Qué control. Y ahora en picado hasta la meta. Ahí está. Madre mía. Sí, señor. Guau. Diez segundos más rápido que antes. Primero. Sí. Ahí tenemos la meta. Muy buena, familia. Sí, señor. Así se hace. Madre mía. He perdido. Ya no merezco ser el líder de la galaxia. Tú eres el nuevo líder. Todo líder necesita un trofeo. Sí. Toma esta superestrella, campeón. Muchas gracias. Ahí tenemos nuestra superestrella. Me ha gustado la carrera en Guacaplano. Y nos llevamos el trofeo a casa. De esta bonita superestrella. La número 48. Genial. Aquí la traemos a nuestra nave espacial. Has conseguido la superestrella de carrera en Guacaplano de la galaxia de Scenso Tropical. Y hemos acabado la galaxia, por lo que tenemos la corona plateada. Trozos de estrella. Para mí tenemos 921. Y a ver qué me dice. Vaya, veo que esta vez has traído un pájaro muy ruidoso. Se ha venido el Guacaplano. ¿No? Ah, no. Se ha venido uno de los pájaros. A la nave también. ¿No oyes la dulce melodía de las estrellas? Normal. ¿Qué vas a oír con el jaleo que mete ese periquín? ¿No oyes la dulce melodía de las estrellas? Normal. ¿Qué vas a oír con el jaleo que mete ese periquín? ¿Por qué no vas a verle para que se calle un rato? Bueno, ya sabemos que simplemente me dan consejos, ¿no? Los pequeñines de la nave. Por lo que vamos a ir directamente a ver si tengo suerte y me toca una vida. ¡Oh! Que me tocarán el dado. Una vida, ¿no? No, un trozo de estrella. Bueno. Algo es algo, ¿no, familia? No hay que quejarse, que nos lo han regalado. Y ahora vamos a la siguiente pantalla. Vamos a ir al cometa del mundo 3. Y luego haremos el del castillo de Boussy. Alejamos la vista. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Y vamos al cometa del mundo 3. A ver, lo teníamos. ¡Oh! Aquí lo tenemos. Galaxia Arte Rodante encima de la bola. Pues vamos a darlo todo, familia, en este gran cometa. La bola... Sí es verdad que se me da bastante bien también. Por lo que no debería de haber problema con el cometa. Pero si es contrarreloj, vamos a sufrir. ¡Date prisa, echa el chomp! Pues sí, va a ser la misma pantalla probablemente. Pero con contrarreloj. Vale, no es la misma exactamente. Y ahora hay bombas. ¡Wow! Puede que se nos complique la cosa, ¿eh? Ahora veremos, familia. Tengo dos minutos para llegar a la meta. No se hable más. Encima de la bola y a darlo todo. Vale. Muy bien. Avanzamos a la siguiente fase. Aquí tenemos que encontrar la llave. Esto sí parece igual. Llavecita. Tendré que seguir los trozos de estrella. Mira, ahí la tenemos. ¿Vale? ¿Para atrás no puedo ir? ¿No puedo ir para atrás? Sí puedo ir para atrás, ¿no? Perfecto. La llave es mía. Y ahora tenemos que ir a la parte roja. De esta esfera. A ver dónde estaba la parte roja. Por aquí encima. Perfecto. Aquí está la entradita. ¡Vamos! Muy buena, Chequio. Y avanzamos a la siguiente fase. Tenemos un minuto veinticinco segundos. Aquí aparecían plataformas, ¿verdad? Verdad. A ver, saltamos. Cuidadito, Chequio. ¡No! No he conseguido frenar. ¡No! Porque hemos caído al vacío. Me queda una sola vida. Una sola vida. ¿En serio? Claro, como empezamos con cuatro, siempre que empezamos la partida. Pero bueno, ahora lo conseguimos, familia. No os preocupéis. Voy a tener mucho cuidado. Ya que solo tenemos una vida y no quiero ver el game over. Vale. Rápido, rápido. Ahora cuidadito que estaba por aquí la llave. Vale, fácil y sencillo. Y volvemos para atrás. Y así ganamos tiempo. Para atrás, para atrás, para atrás. A ver dónde estaba la entradita. Por aquí. Muy bien. Un minuto 31. Seguimos así, familia. Cuidadito aquí. Vale. Perfecto. Vamos, ascensor. Fuera, Goomba. Cuidadito con ese Goomba. Perfecto. Triple Goomba fuera. Ahora, ahora activar las plataformas. Vale, vamos a ir despacito. Y así lo hacemos de una. Muy bien. Excelente, chequio. Oh. Vale. Avanzamos. Me queda un minuto. Ahora tengo que echar el combate contra Chompi o hay alguna fase más. Queda una fase más antes del combate contra Chompi. Ahí tengo una medalla, pero no es la cometa. Es musical. Vale, a ver si la puedo recoger. Me tengo que concentrar aquí, eh. Muy bien. Madre mía. Una vida extra y avanzamos a la siguiente fase. Vamos. Uf. 30 segundos para echar al Chompi. Vamos. No tengo mucho tiempo, Chompi. Oh. Vamos ya. Está saltando. Fuera. No me la líes. No me la líes. Fuera. Sí. 15 segundos para entrar. Vamos, chequio. Ahora nos quedamos aquí. 10 segunditos. Sí. Lo hemos conseguido. Ahí tenemos la super estrella. Espero que el tiempo no siga corriendo, por favor. Aunque me quedan 9 segundos, no hay problema. Pero no. Lo hemos conseguido, familia. Ahí lo tenemos. Subimos. Y pillamos nuestra super estrella. Muy buena. Genial, familia. Y nos la jugamos un poco, eh. Cogiendo las notas musicales. Es porque esa medalla estaba un poquito al filo de la muerte. Pero bueno, eso lo hace más emocionante, ¿no? Nos salió bien la jugada. Y aquí tenemos una nueva super estrella. Bastante divertido el cometa. Has conseguido la super estrella de Date Prisa. Echa el Chomp. De la galaxia Arterdante. Super estrella número 49. Hemos acabado la galaxia. Corona plateada. Trocitos de estrella que tenemos casi 1000. Y unas cuantas monedas. Muy bien. Pues no se hable más. Hemos guardado la partida. Y ahora vamos al cometa del primer castillo de Boushi. Va a estar increíble, eh. A lo mejor le tengo que vencer con un solo punto de vida o algo así será. Algo complicado. A ver, avanzamos hasta el final. Vamos pillando los trozos de estrella que tenemos. Que nos hacen falta porque si recordáis en el mundo 4 teníamos un glotoncete al que le tenemos que pagar un montón de trozos de estrella. Vale, flotilla funesta de Boushi. Allá vamos y a realizar el cometa. Este gran desafío. Y encima va a ser nuestra super estrella número 50. Hay un nuevo cometa en órbita. Aquí la tenemos. Date prisa, Dragoloso el Espantoso. Vale, es verdad. El primer castillo fue contra el dragón. Y date prisa, va a ser a contrarreloj. Madre mía. Tenemos que vencer al dragón con contrarreloj. Va a ser realmente difícil, eh. Encima empezamos directamente contra el dragón. No se están con tonterías, eh. A darlo todo, familia. Nos volvemos a ver las caras, Dragoncito. ¿Quieres tu revancha? Pues aquí me tienes. Y estamos preparados para ganarte de nuevo. Vale, dos minutos. Venga, Dragoncito. ¿Qué tal? ¿Quieres un segundo combate? Lo estás deseando. Yo también. Así que venga, atácame. Atácame de una vez. Perfecto. A ver, no veo dónde se ha enterrado. Aquí. ¡Oh! No le he podido golpear. Muy bien, eh. Has estado entrenando, Dragoncito. Le hacemos daño. Casi. Vale. Uf. Por poquito, eh. Hay que esquivarle, hay que esquivarle. No te tenemos ningún miedo. Vamos. Ahora. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí. Le hemos hecho daño al dragón, familia. Hemos hecho daño al dragón. Y ahora está cabreado. Vamos, Dragoncito. Hay que seguir con esta batalla infernal. Ven a por mí. Ven a por mí. Muy bien. No me puedes comer. Y ahora sí que vas con todo, eh. Le hacemos daño, familia. Vamos, Dragoncito. Un golpe más. Vale, me ha arrollado. Ahí lo tengo. Le tengo que dar ahora. Buf. Se ha quedado un golpe, familia. Se ha quedado un golpe. Hay que pillar moneda. Hay que pillar moneda. ¡He pillado la moneda! ¡Madre mía de la que me acabo de salvar! ¡Madre mía de la que me acabo de salvar! ¡Otra monedita! Ven aquí, entiérrate. Tengo un minuto para darte un golpe. ¡Viene el Dragoncito! Muy bien. Ahora se va a enterrar. Y aquí le tenemos que pillar nosotros. Ahora, familia. Llega el momento decisivo. ¡Vas a morir, Dragoncito! ¿Dónde está tu punto débil? ¡Guau! Es que solo me falta un punto débil por dar. Me falta por golpear el último punto débil de su cuerpo. Solo uno me falta. Vale, he dado la moneda. Ahí lo tenemos. Hay que golpearle en el último. En el último. Fijaros en la cola. Vale, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Bam! ¡Sí! ¡Hemos acabado con el gran dragón! En cometa. Te hemos dado un segundo combate, Dragoncito. Has luchado bien, pero hemos salido victoriosos. Ahí está, familia. Un gran boom por este gran combate. Sí, señor. ¡Qué pasada! Superestrella número 50. Lo hicimos súper bien. Además, hubo un punto clave que fue cuando tuve que disparar con un trozo de estrella a uno de estos círculos para sacar una moneda. Ese disparo no lo fallé. Si no lo habéis visto, echadle un poco para atrás porque ha sido impresionante. Moviéndome tuve que disparar a ese circulito sin fallar un solo trozo de estrella. Así, y pude recoger esa moneda y justo me impactó. Y pude salvarme porque tenía un punto de vida. Me curé, me puse en dos y me comió el dragón y me quedé en uno otra vez. Ha sido una batalla legendaria, eh. Sin duda, uno de los mejores episodios de toda la serie, tío. Me ha encantado esta superestrella. ¡Muy buena! Le hemos dado la revancha al dragón, pero no ha podido con nosotros. Y nos llevamos la superestrella número 50 a casita. Aquí la tenemos. Este juego es que es una obra de arte, en serio. Me encanta, es una pasada. Has conseguido la superestrella de Date Prisa, Dragoloso el Espantoso, de la flotilla funesta de Bousy. Superestrella número 50. Has acabado la galaxia. Trozos de estrella para mí. Y unas cuantas moneditas. Así que bueno, familia, tras el combate tan épico contra este dragón, vamos a dejar este capítulo. Por aquí tenemos 50 superestrellas. Y en el siguiente, que lo subiré hoy mismo, ya sabéis que son dos vídeos diarios, vamos a empezar el mundo 4. Así que preparad las palomitas porque se vienen pantallas realmente increíbles. O al menos eso espero, porque ya sabéis que esta es la primera vez que estoy jugando Super Mario Galaxy 2. Y no sé lo que se viene, pero estoy deseando jugarlo ya. Así que nada más, familia, dejar vuestro buen me gusta para apoyar Super Mario Galaxy 2. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Chau!